Hola mis amigos de Facebook y Youtube Hoy les voy a mostrar los catálogos que tengo de mis dos máquinas de arcades Para empezar tenemos el de Marvel Superhéroes Que tiene un Pandora X Con miles de juegos diferentes para todos los géneros Este solo contiene juegos de arcades Nada de consolas Excepto los últimos 5 que para poderlos poner Se ha tenido que recurrir a las versiones de consola Para que estén un poquito mejor emulados Como tenemos acá el Street Fighter X2, el X1 El Tekken 3, Tekken 2, Tekken 1 A mi me gusta este Vamos a poner este un cachito Y acá tenemos Como es? El Raspberry Ahí ya empezó el... Y acá tenemos el Raspberry Con todos los juegos de Atari, Colecovision, Dreamcast Game Gear, Game Boy, Game Boy The Bang, Game Boy Color, Game Boy Watch Dream, MAME, a pesar de todos los de arcades Sega Master System, Mega Drive Nintendo 64, Neo Geo, Nintendo, NESCore Pocket PC Engine, 1 y 2, Doom, PSP, Playstation 32X, Mega CD, Super Nintendo, V3, Girtle Boy, Wonderswan, Sinclair Y ahí llegamos a favoritos Bueno, a ver, que podemos poner? Vamos a poner MAME Vamos a empezar con este, con el Airwolf Mientras, y ahí empezó el Airwolf Y ahí empezó el Airwolf Va, empezamos mal A ver, vamos a sacar Vamos a poner otro juego Porque si no se corta el video Por lo menos para que vean un poquito como es A ver, tenemos Mega Drive A ver, vamos a buscar un Sony A ver Podemos elegir por letra No, elegimos MAME A ver, acá Ah, sí Scooby-Doo ¿Dónde están los Sony? Saturn, Knight, Slam, Masters Scooby-Doo Sonic ¿Dónde está el Sonic? Simpsons, más abajo Acá tenemos uno Macri 2 Vamos a dejar el Nocteel M MICHAEL ARRABRE ARRABRE Unita a ver, que más tenemos, que más tenemos